¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerden que mañana viene Christian de Gameback Uno de los mejores canales Del panorama nacional Un canal que inspiró a muchos Y mañana estará aquí con nosotros A partir de las 9 Y la semana que viene También confirmados Día 24 lunes Viene Jesús Martínez del Bas Para hablarnos de sus cosas, de sus libros Y de sus cositas de Spectrum Y Fran Capilla, pues son visitas que tendremos La semana que viene Así que, se todos bienvenidos Muy buenas noches, como digo Y con una cervecita fresca Hoy no hace el calor de ayer Ayer era insoportable En la mayoría de puntos De la geografía nacional Era mucho calor Por cierto, muchas gracias Jordi Que pasó por aquí por el canal de Juan G Gilman con la pole Seguido del bueno de Rolling Pizza Maldito Hombre Jaime Over Muy buenas, bienvenido El Choacha y atento Diegurru Quien más Les Beiser Muy buenas, compañero Bob MCK El bueno de Mike Lamp VK JC Castre Y bueno, y más gente que ya irá Se irá manifestando Bueno No se dejen llevar por la del partner Y el título del vídeo que pone Fibáñez y más Hacer hoy un monográfico De Fibáñez en Spectrum Y otros sistemas Se nos haría un programa corto Y muy Muy ñoño, ¿no? Como digo Motiva las palabras Del bueno de Rolling Pizza Donde recordaba, ¿no? Como empezaba Los semanarios, ¿no? Los diarios Las ediciones dominicales Por el final Para leer Trece Ruedas del Percebe Y todas esas cosas, ¿no? Y también muy emotivo Cuando dice que Que fue un referente, ¿no? Que fue un Yo creo que sus cómics Sus historias Yo creo que lo ha definido muy bien Nos marcaron No solo La niñez Sino también La adolescencia, ¿no? Yo recuerdo Seguir leyendo Hoy día Los cómics de Ibañez Sobre todo Mortar y Felimón Y Roder Percebe Y también recuerdo Que en la época Era tumbarte en la cama Y leerlos una y otra vez, ¿no? Y leerlos enteros, ¿no? Porque como bien Comentaba el otro día Con Hopless Que hemos grabado ya Tenemos ya dos piezas Del segundo capítulo De Community Podcast Grabada con Hopless Y con Chema Quiero añadir una pieza más Y si no es posible Pues lo tiraría arriba Ya saben que Oye, yo os doy toda ventaja Todas facilidades Todo, ¿eh? Y si después Ustedes no se animan Como Hopless Como Neo O como Araubi Pues yo ya más No puedo hacer Comentaba Mike Lamp VK Que su padre Tuve una época dorada Al comprar el ABC Y venía El gente menuda Con todo Del Ibañez Sí, señor No he puesto la cámara Que hace mucho color Pero Cervecito Vuestra salud Una victoria Estoy tomando de fresquita Bob Pensicay Dice que él ya tiene Llorado de risa Literalmente Con cualquiera De los cómics De Ibañez Y también es un poquito El vocabulario ¿No? O sea, Prist y Corcholis Rayos ¿No? Es algo que Que a fecha de hoy Pues puede parecer Un tanto Un tanto raro ¿No? Bueno Aquí tienen ustedes Imágenes de 13 Ruedes El Percebe Para mí Uno de mis favoritos Junto a Mortale y Filemón Tampoco Pues nada Pues esto Van a buscar imágenes En Google Y tienen todo tipo Para mí 13 Ruedes El Percebe Describe Muy bien Lo que sería Una España Una España No voy a decir De la posguerra Que sí Pero una España Donde hay Pues montones De personajes Que les pueden Les pueden Representar En mayor o menor medida ¿No? El tío El caco del ático Los niños insoportables ¿No? En fin Yo creo que No es que hayamos vivido En 13 Ruedes El Percebe Pero sí que Muchos de nosotros Al menos en mi caso Hemos vivido En barrios O en patios de vecinos ¿No? Patios ¿No? De vecinos Donde Pues los niños Entraban Y salían de casa De De unos y de otros Y era una Como digo yo Una jornada De puertas abiertas ¿No? Básicamente ¿No? Aquello Aquello era espectacular ¿No? Hoy en día No sé ¿No? Como que no Como que no se concibe ¿No? Esa libertad ¿No? De puertas abiertas Por decirlo así De irnos de un sitio a otro De merendar hoy aquí Mañana allá Y si la madre no tenía Pan para cuatro niños Pues allá que iba Lo compraba Era realmente impresionante ¿No? Y yo creo que eso Define muy bien Nuestra infancia ¿No? Ese contacto Que sí Que estábamos en la casa Realmente jugando Al ordenador También Pero salíamos a la calle ¿Verdad? Con la pelota Te ibas a casa de uno A casa de otro Se salía a la calle Y todo eso un día Hoy se ha perdido Y no es mejor ni peor Son dos realidades distintas A punta el choche Que aquí no hay quien viva Era una parodia De trece ruedas Sí, más o menos Si atendemos a que hay Distintas clases sociales Y tal Lo podemos considerar así Perfectamente A Bob MCK Le gusta Pepe Gotter Y Otilio Bueno, con rompetecho No hemos reído Una barbaridad Recogido en la calle Yo creo que define también Como dice Jaime Eso de estar recogido En la calle Hoy en día Incluso para mi hijo Que tiene ya quince años Según qué horas en la calle Las consideras Peligrosas O no las consideras Vamos a decirlo así Apropiadas Pero yo recuerdo En verano Estar hasta Yo qué sé Con diez, doce años La bicicleta Un balón Estar hasta las doce Bueno, recuerden también Que es muy Corrala de la Pacheca Esas madres Esas abuelas Que sacan la silla Directamente a A la calle Y se sientan Y ahí están marujeando Cual vieja de misillos Y están ahí contando Sus cosas Y había gente en la calle Y oye Que había cosas Que pasaban chungas Que sí, hombre Claro Eso siempre ha habido Y siempre va a haber Pero el rollo El rollo era distinto Tío, no me jodas El rollo era distinto Sí, totalmente Bueno, pues Evidentemente Como les digo No solo vamos a vivir hoy En este programa De Francisco Ibañez Sino que vamos a dar un repaso En lo que para mí Para mí Insisto Para mí Cuando luego la gente Vea esto en YouTube y tal Son cómics Que de una u otra manera Se me puede pasar Algunos Son importantes ¿No? ¿Había juegos de 13 ruedas del percebe? Pues sí Sí que había un juego Vamos a ir por orden alfabético Sí que había un juego De 13 ruedas del percebe Que ya lo tengo ahí Y la verdad es que era un juego Básicamente De elige tu aventura Luego vamos a entrar también En según qué tipo de debates En los que Oye, pues me hubiera gustado Un juego de De Sacarino Más o menos Como Como un Jack de Nipper ¿No? Un tipo travieso y tal Pues no No salió Aquí básicamente Es un juego Que no sé si estará hecho Poco menos que En Basic Y fijaros ¿No? Pues simplemente Te dan opciones Y tú simplemente Pues vas Completando una tarea Que se te va Se te va Encomentando Algo que por cierto Ahora Perdón Esto de elige tu aventura Se ha puesto también Bastante de moda ¿No? Y bueno Simplemente Hay una cosa Que me llama Poderosamente la atención Es algo Que Que les he Comentado En múltiples ocasiones Y es Que no acabo De entender Este tipo de juego Que en cierto modo Podríamos hablar De un fanmate O lo que ustedes quieran Pero hay muchos juegos Como por ejemplo El increíble Hulk O sin ir más lejos En territorio nacional Zipi Zape O sea Nadie se le ocurre Bueno Sí Sí se le ocurre Pero nadie Concibe ¿No? El hecho de que Zipi Zape O incluso Super López Por cierto Un fuerte abrazo Para mis amigos De Batman Group Porque No sé Son juegos O personajes Que deberían De haber tenido Otro tipo de Otro tipo de juego Nunca una aventura Conversacional Por cierto Saludamos a Freaky Nautas Que tenía muchas ganas De venir hoy Supongo que porque Es un terreno Como le he comentado En Discord Que maneja bien y tal Y ya les digo Que tenemos pendiente Que para eso Se creó ¿Verdad? Freaky Nautas Para eso se creó Una ventana Mejor dicho Una pestaña en Discord Para el tema De los dibujos animados Ya que Oye Pues igual Hoy aparecen juegos O personajes Que además de cómics Tienen presencia En dibujos animados Incluso No solo de panorama nacional Sino también de panorama Internacional Pero como digo Hoy he seleccionado 15 o 20 juegos Lo que nos dé tiempo Para ver Juegos que tengan que ver Con cómics Evidentemente Pues la mayoría de cómics Por decirlo así De ámbito nacional Pues tienen que aparecer Sí o sí Cervecitas frescas Bueno pues ya están viendo ¿No? Trece de Ruel Percebe Donde se recrea De la mejor manera posible Una manera Vamos a decirlo así Muy narrativa Lo que sería Ese edificio ¿No? De vecinos Y esas aventuras Pero bueno Entiendo que Era complicado ¿No? En la época O ya a finales De mediados De los 90 Recrear lo que sería Todo el edificio Todas las clases Y todas las historias ¿De acuerdo? Esto es ZX Spectrum No me he traído nada De ZX 81 Es una Es muy buena Es para el acto Es un juego Basado en los personajes De 13 Ruel Percebe Básicamente de Elige tu aventura Como estás viendo Simplemente pues sí Pues no Y ya está Simplemente lo traigo Para que sepan Que hay según qué historia Y ojo Yo también me ha llamado la atención Ver que hay juegos Que no conocía en mi vida Incluso si son Más allá del 92 93 Que hacían Por decirlo así Tremendo homenaje O que simplemente pues Pues por decirlo así Tiraban de este tipo de personajes Para según qué historia ¿Vale? Muy bien Pues ya hemos visto el primero Y como les digo Como voy a ir por orden alfabético Si nos saltamos De creadores nacionales A creadores internacionales Pues O creadores en este caso Pues es lo que hay Nos vamos con el siguiente Y el siguiente es un juego Que llamó mucho la atención Entre otras cosas Porque Porque fue muy innovador En esto de presentarte El juego de Batman Claro Si hablo del cómic de Batman Al final todo el mundo va a decir Joder Batman Y no has traído el Batman De movie Y no has traído el Batman No sé qué Sí, pero es que creo que Si hablamos de cómics Si hablamos de cómics Yo creo que este juego Es el que mejor define Tener un cómic en tu espectro ¿Por qué? Porque a medida que vamos Avanzando Que vamos descubriendo salas Se nos muestran Tal cual era Tal cual era un cómic ¿No? Ya tengo por ahí Al bueno de Tío Gris Espero que todo bien Que llevo unos días Un poquito ausente Y comenta freaking out Que este Batman Fue el antecesor Vamos a decir así O antecedente Del cómic zone Sí Luego llegó Luego llegó cómic zone Y la gente estaba Pero oye Ya habíamos tenido En Spectrum Y en el resto De ordenadores De 8 bits Un juego Un juego En el que se usaba Esta técnica Estética No sé Como lo quieran ustedes llamar En el que se nos mostraba El juego básicamente Como un cómic Un prodigio a nivel técnico También les digo Un prodigio a nivel técnico Porque había que tenerlos Había que tenerlos cuadrados Por cierto Hablando de Hablando de aventuras de Batman Me lo he pasado muy bien Y no sé si con esto Me voy a ganar Que ustedes me tiren Frutas y verduras Pero me lo he pasado muy bien Con la Me ha gustado muchísimo La última película de Flash No sé si porque sale Spoiler No sé si porque sale Spoiler Michael Keaton Como Batman El primer Batman De las películas De los 80 Pero hostia tío Me ha resultado Una película Una película bastante divertida No esperaba En una película Que Oye la serie está muy bien Pero en una película Como de Flash No me esperaba yo Semejantes personajes Por ahí Y tal No sé Me ha gustado Lo digo en serio Y es una película Que recomiendo Encarecidamente Para todos ustedes Comentaba por ahí Mike Recuerdo que Una que termina El Ibáñez En una isla de hielo Preguntando a los pingüinos Que desea que les firme Un sacarino O un rompetecho Bueno Hay que reconocer también Que los finales De esas Como yo las llamaba O como yo las llamo Las aventuras Es decir Esos cómics Que tú te comprabas Un super olé O un olé Y lo que tenías Era como yo lo denominaba La aventura Era el cómic entero Hablando pues del mundial De balonceto De basque Que si el hombre lobo Que si no sé qué Eran Y luego Empezaban y terminaban Eran capítulos O sea Era una aventura Completamente independiente ¿No? Los inventos de Basterio Que si Ofelia por acá Ofelia por allá La señora ¿No? Yo creo que también ahí Olé Puse a disposición Por un módico precio Una cantidad De cómics Que incluso No sé ustedes Pero nosotros Llegábamos a cambiar ¿No? Llegábamos a cambiar Los amigos de clase Como el que se cambiaba El super mortadero También apunta ahí El chocho Luego Tío Gris Apunta que el sulfato Atómico para él Es el mejor Ostras tío Fijaros también Una cosa O sea Ibañez Hasta hace nada Continuaba Redactando Y sacando aventuras O sea que no Tampoco Tampoco estamos Si estamos hablando De algo retro Pero en cierto modo Él ha seguido Desarrollando esas aventuras Sobre todo La muerte de Alec Firmón Y la verdad es que bueno Luego también Nos vamos a los superhumors Que eran compendium ¿No? Que a lo mejor Pues te traían Zipi Zappé Robert Percebe No sé qué Y bueno Pues ya les digo Este juego de Batman Es el que he seleccionado Para traer hoy Entre otras cosas Por eso ¿No? Porque si estamos hablando De cómics Y estamos hablando De lo que serían Juegos Que vienen de cómics Evidentemente Batman The Movie El propio título lo dice Ya viene de una película Y bueno Y el isométrico El Batman isométrico Pues tampoco tiene referencias A cómics No es que este las tenga ¿Verdad? No es que este las tenga Tampoco Pero sí que Oye Que a nivel de No sé ¿No? A nivel de Por decirlo así De Pues eso A nivel de Estética y tal Yo creo que fue también Bastante Bastante novedoso Bueno y por ahí Una No lo tengo aquí Cachis Lo he puesto antes Y lo he borrado Pues estaba buscando Imágenes y tal Y digo No me va a dar tiempo De prepararlo todo Poniendo carátulas Imágenes Como hago otras veces ¿No? Sí que es verdad Que Sí que es verdad Que hay Ahora también Un boom Con esto Que lo primero Que va a conllevar El caso del bacalao Tío Bueno El hombre lobo También está muy bien Hay cosas que ahora También tenemos que tener en cuenta Y es que aquellos Que queramos ahora Hacernos Pues con esos números épicos Que están ustedes Mencionando en el chat Va a estar complicado Porque el que tenga uno Lo va a poner en esos portales Del demonio De segunda mano Y va a querer hacer negocio Ténganlo Ténganlo claro O sea Un cómic ahora Igual antes Lo que un pavo te compraba Por quitarse un lote de 10 Te lo va a cobrar por uno Y vamos Tampoco voy a decir Que hará bien Pero es lo que hay Es lo que hay Lo hubieran comprado antes Como se suele decir Bueno Pues Con este Batman The King Crusader Que para mí es un Un juego bastante puntero Para Para CTK y Spectrum Insisto Por lo que supuso Pues Daríamos paso Al siguiente juego De acuerdo Ya les digo Que vamos por Estricto orden alfabético Media lo posible Aunque voy a intentar Dejar Algunos Lo voy a intentar dejar Para 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 el final De acuerdo Vámonos con lo que para mí Fue otro Otro desastre De Otro desastre De respeto Por decirlo así Porque Insisto Al igual que los personajes De películas Que ya hemos visto aquí en el canal En par de series En Youtube Dices tú Hostia tío Es que este personaje Daría para mucho más Yo me quedaba bastante frío Con algunos juegos Y uno de los que me dejó Bastante frío Ojo En Spectrum Sería Este Asterix Y Obelix De Beam Software Ostras tío La aventura De Asterix y Obelix Yo recuerdo Yo Esto que voy a decir Era una Muy buena Jotocas pelo Esto que voy a decir Era una sinverada Pero yo recuerdo Cuando íbamos En los tiempos Sobre todo En 7 y 8 de GB Íbamos a una biblioteca Que había abierto En aquellos tiempos Caja Madrid Era una biblioteca Gratuita En la que tú Te sacabas Un carnet de usuarios Y la verdad es que Para lo que nos hacía falta En aquellos momentos De sociales De historia De geografía Y tal Pues nos venía muy bien Ir allí a hacer Un grupo de amigos Nos venía muy bien Ir allí a hacer Los trabajos Ostras tío Yo recuerdo días De mirar al lado Y decir Hostia Menudo Simber Se está cascando Y al final le pregunta Oye ¿De dónde ha sacado Los comigasteris? Allí al final El pasillo Y al final Te ibas a la biblioteca Después del cole De básquet De tal Y te pegabas Dos horas Y no había hecho Un pimiento Del trabajo Menudo Simber Y nos dedicábamos A eso Y nos íbamos allí A leer Comics Que es lo que pasa Que Que el juego Es Desde mi punto De vista El juego No Para nada Cumple Con lo que es Asterio Belli Sí que es verdad Que además De los cómics Y muy buenas Para por cierto Ruhauk Y Antonio J. Si recuerdo Por ejemplo Que Asterio Las 12 pruebas En la película Que hay dibujo animado Yo la pongo Y me desternillo A fecha de hoy Y creo Por cierto Que ya sé Que el choache Está por ahí Creo que sería Una buena opción Para el próximo Sábado gigante Ver las 12 pruebas De Asterio Porque es que Bueno Está la escena Del formulario En fin Hay una escena Las señoras Yo creo que Con esa película Nos íbamos a partir El ojete Y es una película Animada El palacio de la locura Correcto Como dice Tigre Es una película Que yo sinceramente No me cansaría de ver O sea Dices tú Ostras Ahora va a poner esto ¿Verdad el choche? Ostras Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero Si nos atenemos A lo que es el juego A mí el juego Me dejó bastante frío E insisto A mí este juego Cuando me llegan a casa Cuando me lo graban La sensación que tengo Es decir Esto es todo ¿Es esto todo Lo que puedes convocar Saruman? ¿Sabes? ¿En serio? O sea Tienes tremendo Par de personajes Tienes el guión hecho O sea Lo tienes todo Tío ¿Y esto es todo Lo que puedes Convocar? Tío Es que como Le he leído por ahí A alguien Está hecho con el plot Y el draw Del basic Tío O sea Es que Ríete tú Ríete tú Del renderizado El otro día Junto a Don Carlos Peregrine En el Leatherboard ¿No? Oye Que el juego A ver Que el juego Puede estar bien o mal Vale Pero es que a mí Me dejó muy frío A mí el juego Me dejó muy frío Sinceramente Me dejó muy frío Yo me esperaba Me esperaba bastante más Me esperaba bastante más Luego también He encontrado por ahí Algunos Algunos artículos De prensa Donde hablaban De las 10 Mejores aventuras De Asterix A ver ustedes Que opinan Asterix y Cleopatra Que de esto se han hecho Incluso películas La gran travesía Asterix y el caldero Por ejemplo También La gran zanja Asterix y legionario Asterix en bretaña En fin Sería muy difícil ¿No? Asterix y el adivino La residencia De los dioses Asterix en córcega Y Asterix en hispania Y este señor Que ha hecho este artículo Pues no pone No pone Asterix Las 12 pruebas Que para mí Independientemente De lo que supuso La película Es que para mí Es una O sea Yo me Como decía por ahí Alguien Yo me troncho Leyendo el cómic Ya O sea No ya con la película Y el palacio La locura Tío gris Yo es que me troncho Ya O sea Nosotros teníamos De vez en cuando Claro Éramos niños De séptimos Todas ¿Ves? Yo Hemos llegado a tener Problemas Con la señorita Rottermeyer Que había allí Al cuidado ¿No? De que la gente No protestara En la O sea De que no se armara Follón y tal Hemos llegado a tener Problemas de decir Bueno Y estos niños ¿A qué vienen aquí? ¿Sabes? Estos niños ¿A qué vienen aquí? A leer un cómic A partirse el ojal O a estudiar Venimos un poco A todo Mire ustedes Somos así Somos jóvenes Somos rebeldes ¿No? Somos un poquito Simbel ¿No? Mira Mira qué curioso Tío gris Que comenta Que él es funcionario Estoy leyendo su chat Y lo de los formularios En Asterix Los de los formularios En Asterix Es real Yo miedito Tengo Y no me quiero meter En camisa de once varas Ya saben Ustedes que este no es El sitio ni lugar Miedito Tengo Aquellos Pobres Que hayan tenido Que pasar Por toda La burocracia Para votar Por correo Eso tiene que ser Un horror O sea Cualquier cosa Que tengas que hacer Con la administración Es el formulario ¿Cuál era? La 37 O la 39 No recuerdo Pero es un horror Todo lo que tengas que hacer Con la administración Olvídate Correo Sanidad Hacienda Es una ruina Tío Mira El Choache Lo corrobora Porque él está en tributos Del ayuntamiento De Valencia O sea que Con razón Tiene el Choache Tantas ganas De ver Tantas ganas De ver la película Sí yo creo que No es que acabemos En un estado De paranoia Y de locura Y ojo Hay que comprender Al Choache O a Tío Gris Que son personas Por decirlo así Que están detrás Del mostrador Y para mí Esas personas No tienen culpa De nada La tiene el sistema El problema del sistema Nunca la tomen Con aquellos Que están detrás Del mostrador Porque es absurdo Ellos no tienen culpa De nada Ellos están ahí Bien porque hayan A poner una posición O bien porque Hayan obtenido Ese puesto de trabajo Le han dicho Que tiene que hacer Esta tarea Y si viene alguien Y le dice Yo quiero esta tarea Bien Y si viene alguien Y le cuenta un cuento chino Pues se tiene que ir A otra ventanilla El A38 Pasillo Vescalera Cepo Nos apuntaba ahí Jaime Gracias ¿Sabes? Y entonces pues dice Tú hostia tío No me jodas tío Esto es un desastre De respergú ¿Sabes? O sea no tiene sentido No tiene sentido Hay algunas cosas De la administración Que ha fechado Y en pleno siglo XXI No tiene sentido Pero ninguno Ninguno Bueno Vámonos con el primer juego Ya Venga que se caiga Ahí la lagrimilla viva Vámonos por ahí Que se caiga La lagrimilla viva Porque nos iríamos Con el primer juego De Mortadale y Filemon Ya saben que hay dos Este Clever y Smart Creo que lo contó Un día aquí Chema Muy buena fugaz Y creo que lo contó Aquí un día Chema El por qué Clever y Smart O Mortadale y Filemon Tuvieron tanto éxito Fuera de nuestras fronteras Pero también he de decir Que a mí No el primero Sino los dos El segundo quizás No tanto Pero los dos juegos De Mortadale y Filemon Me dejaron también fríos No sé Yo como comenta por ahí Rolling Pizza El juego alemán Exactamente Como comenta por ahí Rolling Pizza Él los jugó Pero nunca se aclaraba No sé Te voy a decir una cosa Que el juego sea Que el juego no esté hecho Por la industria patria Vamos a decirlo así Pero esté basado En los personajes De Ibañez No tiene por qué ser Un problema O no debería De No debería interferir En En el lore De lo que serían Los personajes Pero Yo qué sé tío Es que la manera En que nos plantearon esto Tampoco fue Algo Extraordinario Evidentemente Si hacen una búsqueda De imágenes De Mortadale y Filemon Pues van a tener Hoy día Que Ibañez se fue Que no sé qué Que no sé cuánto Le van a salir Imágenes de la película Y como decía antes Un simple vistazo A los principales Canales Páginas Portales De venta de segunda mano Ya se está poniendo La cosa Bastante Bastante chunga Bastante chunga Para Para hacerse Con algunos De los títulos Que ustedes mismos Han Comentado En el chat Y me parece Me parece De jugador de guardias Pero bueno Como siempre digo Al final Es Oferta Oferta y demanda Pero bueno Vamos a ceñir Un poquito A lo que sería El juego De lo que sería Este Mortar Y Filemón Clever Y Smart Yo creo que aquí En España Aunque no les he traído Recortes Porque ya tenemos La revista Bastante manida Al menos La microhobie Yo creo que Veo que Veo que hay gente En el chat Que está bastante En mi línea De que este tipo De juego Lo recibió También como algo De manera fría ¿No? Sin ser Sin tenerle Demasiado hate Igual no Igual no Lo entendíamos ¿No? Y eso Fíjense que Esta lección Que están viendo De ZX Spectrum Está en castellano Muy buenas Por cierto Para Macarra Jaime comenta Que le pasó Igual Comenta Rolín Que si sabes Jugarlo Si sabes Lo que tienes Que hacer El juego Al parecer Está bastante bien Esta gente Lo intentó Y creo que Fueron muy serios Sí Pero Ostras tío Freakinautas Ser ser serios Cuando hacemos Un juego De Mortar Y Filemón No sé No sé si entra Dentro del festival Del humor Entra dentro Del todo mal O no lo sé Macarra tampoco Lo entendía Lo tienen ahí Atento Comenta Tío Gris Que a él le gustaron Solo las aventuras Gráficas Que salieron después Sí Y de hecho Recuerdo Que en el 24 horas Recuerdo que En el 24 horas A las 11 y media 12 de la mañana Se puso un gameplay De una de las dos Aventuras de Mortar Y Filemón Creo recordar Y la gente Lo pidió Por cierto Muy buena Respego Y su muñeco Que ya lo tengo Y atento No sé yo Si allí A LA Llegaban O llegan Aventuras de De Mortar Y Filemón O qué tipo También ya saben Ustedes Que esto De dibujantes De humor Y de cómics Más allá De los superhéroes Que vamos a ver hoy O que ya hemos visto Como Batman Supongo que en cada región Tendría su Su cómic local ¿Eh? Cómic local A nivel de Oye pues si aquí Tenemos una idiosincrasia Con el 13 Rolpercebe Cipi Zape Mortar y Filemón Etcétera Seguramente en otros países En otras culturas Pues tendrían también Sus Sus personajes Sus cómics Y sus revistas Favoritas Y que seguramente Todos conozcan Perdón Y nosotros Por una cuestión De geolocalización Pues desconocemos Por completo Comenta Freaking Outa Que no lo plantearon Bien este juego No sé Es que A ver Vuelvo a lo mismo O sea Tú no puedes hacer Un juego De Super López Y mira que Tengo un amor eterno A Batman Group Y a José Pero tú no puedes hacer Un Super López O un Cipi Zape Plantearlo como Una aventura así Inversacional Que sí puedes Sí claro Por supuestísimo Y es Gran homenaje Al cómic Y al autor Pero te esperas Algo más Te esperas Algo más Es obvio Es obvio Pero bueno Insisto Que es lo que hay Muy bien Pues vamos a dejar Momentáneamente Pues ya saben Que vamos Por orden alfabético Vamos a dejar Momentáneamente Aquí a Mortel y Fremont Porque nos vamos A ir Nos vamos a ir Con 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 el juez Dred Con Jude de Dred Juego que también Estaba Juego que también Estaba bastante Bastante bien Y del cual Vamos a poner Porque tengo Dos versiones Curioso que salieran Dos versiones Curioso que salieran Dos versiones Del mismo A ver No es que fueran El mismo juego Pero sí que salieron Dos versiones Del personaje A ver Que sí Que también pasó Con También pasó Con Mortel y Fremont Pero es curioso Que salieran Dos juegos De este personaje Están viendo El primero Que por cierto El primero está Bastante bien Y a mí Este primer juego De A mí este primer juego De The Rolling Uy The Rolling Pitch Este primer juego Perdón Este primer juego Del juez Dred Me recuerda muchísimo Pero muchísimo A Galvan Tío Muy buenas Para cara Electro Que ya lo tengo Yo atento Me recuerda muchísimo A Muchísimo Tiene un aire Al de Tiene un aire Al de Al de Galvan Tío O Galivan O como ustedes Lo quieran Lo quieran llamar Pero es mi opinión Es mi opinión Tampoco sé realmente Hasta qué punto I'm the low Tampoco sé hasta qué punto Por decirlo así Las aventuras O los comics Del juez Dred Tenían Algún tipo De reconocimiento O tenían algún tipo De seguimiento Aquí en territorio nacional No lo sé Yo si les digo la verdad Yo esto en julio En mi vida Lo había visto antes O sea Yo esto en mi ciudad No lo he visto No lo he visto No sé hasta qué punto Puede tener Más o menos Seguidores Adeptos O como ustedes Lo quieran llamar Pero no No lo vi El choche comenta Que hasta que no salió Y esto también Es bastante interesante Porque hasta en la época Podía provocar En algunos Cierta inquietud De decir Hostia La peli De Estalón Estás chula Estás guapa Y esto que es de un cómic Voy a ver si Voy a ver si encuentro Información del cómic Voy a ver qué cómic es ¿No? Eso pasaba Y sigue pasando ¿No? Hostia Yo es que no recuerdo O sea Yo Hasta cuando O sea Yo recuerdo Haber visto la peli Haber jugado el juego Y no haber visto En mi vida un cómic Gran peli La de Estalón Sí señor La apuntamos también En el retrocuaderno Como posible película De Sábado Gigante ¿Juedren no salía En un CIMOC O una de esas revistas? No saber Realmente no saber No lo sé Tengamos ustedes en cuenta Que A ver Tengamos ustedes en cuenta Que igual Algunas publicaciones O como comentaba Rolling Pitcher Y el propio Mike Lamb VK Algunos dominicales Que traen Esos suplementos Capaz que un día Te traían Capaz que un día Te traían algo Pero yo no lo recuerdo Yo no lo recuerdo En absoluto Vamos De hecho Vamos a ver Que lo tengo aquí Fijaros que este sería Uno de Uno de los juegos Y ahora les voy a poner El Les voy a poner El siguiente ¿Vale? Y van a ver que hay algo De Algo Tampoco es para morirse Pero hay algo de Hay algo de diferencia Entre ambos ¿Vale? Vamos a ver El otro juego Si les parece Que lo tenemos aquí Atento Vamos a quitar El Spectrum Y esto lo vamos a centrar Un poquito Aquí Ya van a ver ustedes Que el juego Son dos conceptos Por decirlo así Bastante Bastante distintos Y yo Recuerdo haber jugado Al que estamos viendo Ahora No al anterior Sino al que estamos Viendo ahora ¿De acuerdo? Cuando salió La peli Frikinautas Que es más pequeño Que nosotros Tenía 10-12 años El Rolling Picha Que leía el juego A escondida Hostia tío No creo que el juego Fuera tampoco Si era una película Satírica y tal Pero tampoco O sea Una película Un cómic satírico Pero tampoco Creo que fuera Para tanto Ya estoy viendo aquí El juego De sprites Bastante altos Y tal Y comentaba Y comentaba Bob MCK Y no sé si este O el de antes Que este es de Melbourne House Con los mismos Menús que el Fish 2 Entonces te refieres A este Cuando hablas de Melbourne House Y cuando hablas De los mismos De los mismos Sprites La verdad es que Ya les digo que Jugué más a este Que al otro El otro No sé yo Si es que a lo mejor No tuvo Una buena distribución En España Y tal Pero yo si recuerdo Este por encima Del otro El otro es que Ni con un palo Julio Ni con un palo Las chicas de los viernes Ya están pensando En lo mismo Ya están pensando En lo mismo Madre mía Que desastre Bueno si tienen Preguntas Del jueves Recuerden Y lo repito Ahora que estamos Unos poquitos más Recuerden que Mañana Viene Cristian De Gameback Canal Del Recopetín Lunes 24 Tendremos aquí A Jesús Martínez Del Vaz Para hablar De sus libros Y de sus cosas Y el viernes Tendremos a Fran Capilla Para hablar De sus novelas visuales Para ZXP Así que Ya saben que Vamos a tener Mantequita de la buena Mantequita de la buena Para este verano Aquí con ustedes El otro es que Creo que no salió En la época No sé si es un mía Pero como lo he buscado Como aquel que dice Entraje y hoy No estaría yo muy seguro Pero ya te digo Car Electro Que yo recuerdo Haber jugado Al que estamos viendo En pantalla Y en ningún caso Pero en ningún caso Al de antes Pero en ningún caso En fin De todas maneras Ya les digo Que no sé hasta qué punto Podemos hablar De que el juez Dredd Pues tenía Tenía algún tipo De presencia Algún tipo de presencia Ahí en los En los kioscos Y tal Porque yo ya les digo Que yo no recuerdo Haber visto Un cómic De juez Dredd En el estanco En el kiosco Donde yo Por decirlo así Realizara Las compras ¿De acuerdo? Muy bien Pues después de haber visto Los dos juegos De Del juez Dredd Vámonos por un personaje Que A mí nunca me ha gustado Tengo que decirlo A mí nunca me ha gustado Este personaje Al menos Para Para un cómic No me gustaban Los cómics De Garfield No No me gustaban Luego podemos hablar De que sí Isidoro Y tal Pero a mí nunca Me gustaron Los cómics De Garfield Tampoco eran Mis favoritos Los de Snoopy Y tienen dos buenos juegos Por cierto Garfield Que sí que Verá También Que tiene Dos juegos ¿De acuerdo? No sé yo Qué opinarán ustedes Pero ya les digo Que Yo no No me han gustado No me han hecho gracia No sé por qué No sabría decirles No sabría decirles Un motivo Realmente Garfield Go to skin Como ahora hace bien ¿Verdad? No sabría decirles El por qué No me ha hecho gracia Este personaje Pero Si bien los juegos Pues me parecieron Entretenidos Y divertidos Los dos que vamos a ver Para nada Me pareció un cómic Que digas tú Ah tío O sea No tenía El hype Ni tenía Sabes Como el que está esperando Que llegue un Mortal Y Filemon Y tal Que va tío Para nada No tenía No tenía Ningún Ningún sentido Para mí Eso Entonces pues bueno Pues no sé hasta qué punto Y para eso me gustaría Que ustedes lo comentaran Ahora en el chat No sé hasta qué punto Para ustedes Este tipo de De cómics O de tiras Les Les fascinaba más Les fascinaba menos Ya les digo A mí nunca me Nada A mí nunca me Me hizo gracia Este hombre Hablando de De Garfield Mira quién viene por ahí Viene Gato bueno Gato malo Gato gamer Sí señor Y también Muy buena noche Viciado Muy buena noche Juan Gel Ya tengo ahí A Neotex Atento Está dando cuenta Neotex La diferencia entre Mandar un audio croqueta A un reel También croqueta Ahí lo dejo Y el que quiera Ahí lo dejamos Y el que quiera entender Que entienda Que no es lo mismo Mandar el audio croqueta Que el reel entero O sea Aquí Tonterías las precisas Bueno ¿Qué me contáis por ahí? Mira Rolling Picha Duras declaraciones No te divertías Ni con Poker Pero ¿Te refieres A este juego Rolling? En concreto ¿Te refieres a este? Porque A mí A ver Hay un juego Que hoy no va a caer aquí Porque lo considero Más de animación O de dibujo animado Que ya saben Que ese especial Se está cociendo A mí tampoco Me gustó El juego De Scooby-Doo Tío No puedo Con el juego De Scooby-Doo Y con este Me pasa igual Yo creo que con este Me pasa igual Que con los DC O sea No me entra por los ojos El personaje Y ya O sea No me gusta el personaje Y ya Ya está O sea No le den más vuelta No le den más vuelta Y Rolling Confirmaba Que sí Que este con scroll Pues no le No le hacía mucha gracia Vamos a ver el otro Para así ir ahí Ir quitándonos De en medio Los Quítate Lo que serían Los Los juegos Porque Realmente Tenemos dos juegos Este que tiene Esta estética Que No sé cuál fue antes Si esto es el Snoopy De dibujos en blanco y negro La verdad es que Cuando tú lo veías En una revista Decías Ojo cuidado Ojo cuidado Que este juego A lo mejor hasta le doy Una oportunidad Tío Gris Comenta que Este es el que tenía Decías tú Hostia tío Este es bueno Lo mismo este Lo mismo este Me fascina ¿No? Obviamente Insisto Yo Cuando lo vi en revista Flipé Cuando lo cargué La sensación que tuve Es de Si alguien se puede divertir Con esto Mis 10 es Yo No ¿Sabes? O sea Lo tenía bastante claro Lo tenía bastante claro Yo con esto No me voy a divertir Tío Será todo lo bonito Que tú quieras Tendrá su fanboy Ahí del cómic Pero yo con esto No me voy a divertir Fijaros que Tío Gris Que lo tuvo en la época Ya apunta Que es Aburrido A morir Todo puede ser Que ahora salga Freaking out Con una Con una opinión Distinta Pero para A mí en la época Para nada O sea Yo veía este juego Y digo Otra tío Yo igual me apaño Mejor con un Jack Deníper El 1 o el 2 Me daba igual Antes que esto Para mí Que al final Es también igual Lo mismo O sea Van ustedes De allá para acá De acá para allá Iba para allá Iba para acá Que si cojo esto Que si se lo di al otro Aventurica Pero Y el perro El perro parece que va El perro parece que ha metido En el hocico En la mochila de Pocholo Y ahí lo dejo El perro parece Con la cara que me lleva Que ha metido En el hocico En la mochila de Pocholo Muy buena noche Para Juanma 33 Está como un poquito Excitado Como los políticos En los debates Un poco a tope Festival de Festival de humor Ya le digo Oye yo Encantado de leer Sus Como digo Sus comentarios Pero en ningún caso Ni las tiras Cómicas Ni nada de nada Para mí fue este Uno de los juegos Que digas tú Hostia que guapo No En ningún caso ¿De acuerdo? Luego vamos a poner Lo que en mi vida personal Lo que en mi vida personal Se convirtió En una especie de En una especie de Desastre De Resperbus Y es lo siguiente Resulta que ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Resulta que En la época Yo pedí Que me compraran El El Outfeeders En Monty Que tenía muchas ganas De tener yo El Outfeeders En Monty Y no me lo compraron Me compraron Otro Y me compraron Este que van a ver Ustedes ahora Me compraron El Capitán América Y mire usted Mi padre decía No, el Capitán América Es que está basado En un cómic Y yo decía ¿De qué me está hablando Este señor? Si es que fíjate Que hasta la intro Es con Viper, tío O sea que Hasta la intro Es con Viper, tío No me jodas Aquí lo tenéis Hay dos juegos De Capitán América En uno de ellos Aparece Spiderman Y en otro No ¿Vale? Vamos a poner aquí El Spiderman este Como digo yo De mercadillo A mí este juego, tío Cuando me lo trajeron Tío O sea, me lo trajo Mi padre Y digo yo Es que A ver Primero Se te queda la cara Chof Porque no te trae El Outfeeders En Monty Check Vale No te traigo El Outfeeders En Monty Porque te ha traído Otra cosa Muy bien ¿Y qué me traes ahora? El Capitán América ¿Y aquí qué hay que hacer? Y yo, tío ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo no Yo no quería Yo no quería este juego El de lucha es el siguiente Que lo vamos a ver ahora Tío Gris El de lucha es el siguiente Y a mí no me gusta Ninguno de los dos, eh Por cierto Spiderman Tampoco es un personaje Que hasta la llegada de consolas Haya tenido demasiados Demasiadas apariciones Al menos en 8 bits He dicho demasiadas, eh Buah, Neotech Tolbajón, tío Yo quería el Outfeeders en Monty Pues ya estaba Harto jugar Al Al Monty Mole Y ahora me Yo había pedido al Outfeeders en Monty, tío Y me trae esto, tío Y digo, hostia, tío Y aparte me lo trajo en un ¿Cómo se llama esto? En una cinta de estas de casete De 875 pelas Donde ni manual ni hostia ¿Tú te crees que yo quería Un juego de plataforma Para saltar con un Con un topo Y me traen esto, tío? Desastre total Desastre total Pero bueno Vamos a poner el que comentaba ahí Vamos a poner el que comentaba Tío Gris Porque de Porque claro Tenemos Capitán América Que podría estar viendo ahí el juego Que tipo de juego es Y después tenemos este Que sería Capitán América Perdón The Amazing Spider-Man Contra Contra los coleguitas ¿Vale? Se ve ahí un poquito grande Pero bueno Es lo que hay Que tampoco me Me hizo mucho utilín Sí que es verdad que este juego ya Pues por decirlo así Es de uno contra uno Sí que es verdad también Que la intro como ven ustedes Es de bastante Bastante cómic Como lo están viendo Pero luego teníamos este Uno contra uno A cuatro FPS Que decías tú La hostia Tan chulos los personajes Sí, sí Tan chulísimo Tan chulísimo Y el Capitán América Luchando contra los roboses Un desastre Se lo voy a poner Voy a poner la pantalla Voy a poner la pantalla Para que Para que se hagan un poquito cargo Para que se hagan un poquito cargo De que estamos hablando aquí Más o menos estamos hablando de esto ¿Vale? O sea Atiende Mira tío Gris En Amiga yo no conozco este juego Pero si ya me dices tú Que esta pena Que daba pena Eso que me ahorro Eso que Eso que me ahorro No Incluso Incluso para ser un juego En blanco y negro Tío Tiene Tiene bastantes problemas Para Para No sé Para interpretar Donde está tu personaje Que personaje es Salvo cuando se tira al suelo ¿Verdad? Y sale el escudo De Capitán América No sé Tío Mira El Capitrán Contra El Capi El Capi Contra Ultron El robot Los roboses Es icono del Capi Parece que esté desfigurado Parece En la En la viñeta de abajo Supongo que es lo que dice ¿No? Freakinauta Donde se ve nuestro personaje Y la barra de energía Como si ya nos hubieran dado de hostia Es como si ya nos hubieran dado de hostia Muy buenas Sex Bloody Win X Buenas noches Bienvenido Pero tenía su punto ¿No? Este Este tipo así Como cómic y tal Bueno Pues se puede decir Que tenía Tenía su Su puntito ¿No? Bueno Pues Esto es lo que había De Capitán América Y de Spiderman Por decirlo así Nada de Nada de nada ¿Sabes? O sea No tenía No tenía mucho Mucho sentido ¿De acuerdo? Venga Vamos a Vamos a continuar Y el siguiente juego Ya les digo que estamos yendo Por más o menos ¿Eh? Más o menos Por lo de enalfabético Hemos visto el juez Dredd Ahora iría Mortel y Filemon Pero el nuestro ¿No? Mortel y Filemon Pero el nuestro Por decirlo así El nuestro Que quieras que no Yo pensaba que Iba a ser otra cosa Ya tenemos un juego De scroll lateral Ya tenemos Por decirlo así Un poco de Muy buenas Don Faco Algo más de la risa Vamos a decirlo así ¿No? Algo más de De la risa Ya tenemos otro tipo De movida Y yo he de reconocer Que si bien el otro Lo dejé Por decirlo así Un poquito Me dejó un poquito Frío Este lo jugó Un pelín más ¿Eh? Sí Este lo jugó Un pelín más Las cosas como son ¿Eh? Un nuevo Micro Hobby seguro Seguro Bueno pues para eso Tienen las 5 a 3 Micro Hobby ya Completadas en el canal Que por cierto Tengo que Ordenar los vídeos En listas de reproducción Que la verdad es que Tengo el canal de YouTube Un poquito hecho un desastre Pero bueno Comenta Bob MCK Que este de Animagic Es bueno ¿No? Este si era más bello En este caso Comenta MacArthur Bueno Aquí si ya que Podemos intuir O podemos ver Los dos pelos De Filemón También es bastante gracioso Después cuando sale Cuando sale Mortadelo Ya es un juego En el que Como se suele decir De andas para adelante ¿Eh? Tenías que cogerte Tema la gallina Y tal No sé Yo creo que este Podría estar un poquito Más Más cercano A lo que te esperas De un personaje Que te conoces Por decirlo así Te lo conoces Al dedillo ¿No? Pero vamos Al dedillo Completamente ¿No? Y bueno Yo ya les digo Que jugué más a este Pero no No por ello Se vayan ustedes A creer Que Que quizás Me entusiasmara a mil ¿Estaba bien? Sí Pero para mí Ya está Es decir Yo le daba a este juego Un 6 y medio Y un 7 Y ya está ¿Eh? Ese ascensor Es muy ruido El Percebe Respergú comenta Buenos gráficos Sí Tenía buenos gráficos Las cosas como son No tenía malos gráficos El otro también ¿Eh? Y ese ático ¿Verdad? Ese ático También es muy ruido El Percebe El ático ¿Eh? Fijaros que Nos pintaban en el ático Como si en el ático Yo esto lo comenté El otro día ¿No? En el programa especial Nos pintaba El 13 ruedas El Percebe Nos pintaba el ático Como si fuera Donde viven los tiesos ¿No? Y hoy en día Pues la gente mata Por un ático ¿No? Y antiguamente Pues decía ¿Quién vive en el ático? Pues el alquiler más barato La renta más barata Y tal ¿No? Y bueno Es que tengo ahí a Neotec Que saca el TXT Sí señor Ahí atento Pues hombre Yo A ver Me extraña que no conozcas este Pero bueno Nunca Nunca se sabe Venga Que como os comenta Don Faco Este técnicamente Cuenta el profesor Retromad Que tiene cositas Como el scroll fijo De los edificios Cuando salen detrás De las ventanas Detalle al que Espero que ustedes Hayan estado atentos Vamos a poner la segunda carga Antes de Antes de quitarlo ¿Vale? Que lo tengo Hoy ya Ya ven ustedes Que estamos tirando De flojera ¿Eh? De sin cámara aquí Sin camiseta ¿Eh? Todo sexy Todo partida grabada Que voy a conocer Si estoy de fiesta Todos los días A ver Aquí ya el tema De mortadella Y los del tema De los disfraces Ojo cuidado Ojo cuidado Que esto ya es Esto ya es otra movida También También te digo Que esto ya Ojo cuidado Que esto ya es Otra movida Más Más distinta Que a mí A ver Yo en este juego Siempre Siempre me gustaba más Por decirlo así Ir con Ir con Mortadelo Que ir con Que ir con el otro Pero bueno Cosas mías ¿No? A mí siempre me ha gustado Ir con Mortadelo No sé Me parecía Bastante más Bastante más Personaje bastante más Divertido Que Filemon Filemon era como El típico cascarrabia De Twitter Que está ahí En fin Pero bueno Mortadelo tenía otra onda ¿No? Mortadelo era como Como más Como más divertido ¿No? Bueno Me he dejado uno Que lo vamos a poner ahora Me he dejado uno Que creo que Que creo que Mucha gente Claro Cuando digo Mortadelo igual After the War Cuando digo Que iba por el enalfabético Me he dejado uno Y me extraña que nadie Me haya tirado ya Frutas y verduras Teniendo en cuenta Que es un juego Que seguramente A muchos de ustedes No es que ya le traiga Buenos recuerdos ¿No? Sino que piensen Que dentro de lo que es El cómic patrio Tenía que estar sí o sí No voy a poner Lorna No voy a poner Mod Yo son cómics Que no he leído En mi vida Julio Pero entiendo Que sí que tenía que aparecer Y para mí Siempre lo considero Uno de los tapados Del software español Sí que sí que sí Había que poner Capitán Trueno Entiendo que si no Pongo Capitán Trueno Hoy Mañana salgo en las noticias Mañana salgo en las noticias Bueno Un Por decirlo así Un Capitán Trueno Que Muchos de ustedes Me consta Que han leído Que han Que han Por decirlo así Consumido A nivel de cómic No en mi caso Yo he leído Muy poco Capitán Trueno Pero entiendo Y Jabato Jabato tampoco Lo voy a poner Jabato también Es que la aventura Conversacional Macho Chuache Me mata Es algo que No entiendo A ver Tú imagínate Que hubieran hecho Un Capitán Trueno De aventuras Conversacional ¿Sabes? Qué troll Qué troll El Resperu Que dice Este en el Astra No es un juegarral Madre mía Menudo trollete Yo creo que es uno De los tapados De cuando hablamos De Siempre lo comento Top 5 De software español Hostia tío Pero Cuidado con el Capitán Trueno O sea Cuidado con el Capitán Trueno Que para mí Como dice el Resperu Un juegarral Juegaso Juegaso Es un juegazo Pero no sé Si No sé Qué antigüedad O sea Desde cuándo Desde cuándo Son las aventuras Del Capitán Trueno En cómic Porque sí El otro día vimos Que estábamos hablando Mortales y Fremont ¿De qué? Del año 58 O por ahí ¿No? Pero el Capitán Trueno Anterior O sea Las tiras cómicas Del Capitán Trueno De cuándo Pueden estar datadas Porque yo no lo sé Tío Capaz que Capaz que es más antiguo ¿No? No lo sé Vamos a buscarlo 1956 Gracias Freaking Auta 1956 Sí señor De Víctor Mora Ambrose Y Jesús Blasco Hostia tío 1956 O sea Que atiende Atiende Lo que estamos hablando Aquí De un cómic Pff Pff Hablamos el otro día De que la primera Tira O sea La primera aparición De Mortales y Fremont Creo que fue en el 58 En el pulgarcito Tío Y ahora estamos viendo Que fijaros que O sea Hay una cosa también Que podíamos sacar Hoy en claro Y es que Una cosa es Sacar a Mortales y Fremont En videojuegos Son personajes Que están en los kioscos Que están en las calles Pero estamos Sacando un personaje Vía software español Del año 56 Este Capitán Trueno Y yo tengo Una cosa clara Capitán Trueno El videojuego Tanto si es un juego Agarra al palastra Como dice Respergo Como si es para Z Aquí Es Petrum Yo entiendo que Capitán Trueno A mucha gente Como a mí Le dio por decir Pues voy a ver Si me leo los cómics Porque yo en mi vida Julio He leído esto O no le presto atención O estoy aquí Con el superhumor El Zipi Zapper Sacarino Los otros de la moto Y no estoy leyendo Y me estoy perdiendo A lo mejor un buen cómic Fijaros Hostia tío No me has dicho así Los que nacieron Cuando se lanzó El primer martes De Fremont Se jubilan este año O sea Ese es el nivel ¿Sabes? Gracias Bob MCK Ese es el nivel ¿Sabes? O sea De que hay gente Que se va a jubilar ahora La que nació Cuando apareció La primera tira cómica De De muerte de los firmos Muy grande ¿Qué me dice Friki Nautas? Lo creo Víctor Mora Que era abogado comunista En la clandestinidad Y un poquito clandestino En Bruguera Y Ambrós Perdón Que era un profesor De escuela antifranquista Al que Habían puesto de campesino Póngase usted de campesino Si no creen el régimen Póngase campesino Bueno Ya saben que este No es momento Ni lugar Ni tampoco el canal Pero entiendo Que Que una cosa es hablar De De Como representaba La sociedad 13 Rudel Percebe Y otra cosa es Que lleva A Según que personas Por decirlo así Obligadas un poquito Por la situación Sociopolítica De la época Llegar a crear Según que historias Y según que cómics Ojo cuidado Eso también sería Digno estudio Pero obviamente Este no es momento Ni lugar Pero sí Probablemente En la época Este after the war Bueno El otro After the war Y este sería Un proto Risky Boots Porque es que Fijaros que hasta La moneda La manera Fijaros en la manera De lanzar nuestra arma O sea Es muy Risky Boots Esto tío O sea Está Capitán Está Capitán Trueno Y después llegó Risky Boots Es que es brutal Es muy Risky Boots Esta fase Te da cuenta Además fíjate tú Cómo caen las monedas Cómo lanzamos Nuestras armas Y salió Tintín Era polémico Por algunas temáticas Sí Y lo vamos a ver hoy Juego de Tintín Obviamente hoy Muchas gracias Andablus Que lleva dos No Dos años No 34 meses Que no 24 Muchísimas gracias Andablus Por el apoyo Que da siempre al canal Ahí por esos privados Que me mandan de vez en cuando Que yo tardo en contestar Mil años Pero es que Tengo que contestaros a todos Así que Grande Andablus Y muchísimas gracias Tintín salió Pero sí que es verdad Que hoy voy a dejar fuera Ya lo he dicho Voy a dejar Lorna Voy a dejar Mod Pero también voy a dejar Por ejemplo La trilogía de Dan Dare Pilot of the Future Y voy a dejar fuera Muchos más Independientemente De que el programa Se me haga más o menos largo Voy a dejar muchos Porque Tengan ustedes en cuenta Que también tenemos que realizar La serie De dibujo animado Que les recuerdo Que en el canal de Discord Tiene una pestaña para ello Y vamos a ir Poquito a poco ¿Vale? Parece Dice Respergu Que Tintín tenía En los primeros números Temáticas Sí, sí Ya les digo Que yo creo Que en los videojuegos También Es una cosa Que podemos aprovechar El lunes Que viene Jesús Martín El Vaz Para preguntarle Hasta qué punto ¿No? Con tantos Con todo el bagaje Y todo lo que sabe Mucho más que yo De aquí a Pekín De ZX Spectrum Ya saben ustedes Cuando estuvo Junto a Arnau Y Javier Ortiz Hablando del Top 100 de Micro Hobby Que fue una aparición estelar Ya saben ustedes Por ejemplo Cuando nos estuvo hablando De lo que había detrás De Everyone's a Wall-E Por ejemplo ¿No? Yo estoy convencido De que Le podemos preguntar Muchas cosas De según qué juego Iba a tener respuesta Que a mí se me escapa Muy probablemente Además Una respuesta Una respuesta Acertada En todo caso Muy bien Pues ya me he quitado Este Capitán Trueno Que no quería Que se me escapara Yendo por orden alfabético Con lo cual Nos iríamos Al siguiente Bueno Les he comentado antes Acerca Acerca de Garfield Y de Snoopy Yo tuve la maquinita De Game & Watch De Snoopy Que era aquella del tenis Y yo me lo pasé muy bien Con esa Game & Watch Pero ya está A mí Snoopy Como tira cómica Y tal No me No me hacía gracia Nunca me ha hecho gracia Tío No es algo que No es algo que me haga gracia Tío No sé No he sido fan De la tira cómica Los juegos Bueno Los juegos también Y ya les digo Que aquella Game & Watch Además No me la regalaron Me la compré yo Aquella del tenis La viene el escaparate Del bazar Y Me viene el escaparate Del bazar Y digo Va Me la compro Acabo de hacer la comunión Y tengo pasta Que me compro El fire attack La naranja de los vaqueros De cuatro botones Que con Aquello después Se convirtió En el juego De Dinami ¿Cómo se llamaba? El que apagaba los fuegos Tío El El hammer ¿Qué tío? ¿Cómo se llamaba tío? El que parodiaba Aquella Game & Watch Tío No me acuerdo tío ¿Cómo se llamaba tío? El de Dinami Tío Ah No me acuerdo Bueno Ahora lo dirá alguien Con el lag A Rollie le molaba El hammer boy Gracias Ray Westin Sí El hammer boy Tampoco me hizo Tilín Pero la máquina El fire attack Sí muchísimo Recuerdo la máquina Naranja Con sus cuatro botones Aquello era un vicio A Rollie le molaba Ver las Las pelis Animadas Y Andablo dice No sé Juan Gel Es muy fiel en lo gráfico Sí Llegas ahora Cuando hace Veinte o Veinticinco minutos Hemos estado viendo Garfield Que también tenía un monocromo Un blanco y negro Muy similar a este En muchas fases Muchas Estancias Y hay que reconocer Que aquí Diech Hizo un trabajo Realmente espectacular No solo con nuestro personaje Sino con todo A nivel gráfico Es irreprochable Este juego Spray grande En fin Son muchas cosas Que Son muchas cosas A tener en cuenta Pero vuelvo a lo mismo Igual este es un juego Que está más Enfocado Aquellos amantes De las videoaventuras De los que van para allá Van para acá Se pegan andando Como en el Tirnano 80 días para allá 80 noches para cuá No sé Mira es muy interesante Lo que comentaba OpenCK Acerca de que el monocromo Ayuda mucho Claro Claro que ayuda Porque si nos fijamos De nuevo En lo que serían Las tiras cómicas El blanco y negro Está presente Blanco y negro Está presente En la mayoría De tiras cómicas También las hay En color obviamente Pero sí que ayudaba Sí que ayudaba mucho Sí que ayudaba mucho Es un hecho Que ayudaba Una barbaridad A dar esa estética A dar esa imagen Y a recrear Lo que serían Las tiras cómicas Charlie Brown Comenta Freaking Out Nos representa Nos representa A todos los que hemos Sufrido depresión Ahí queda el comentario Del bueno Del bueno Yo ya les digo Que bueno Que sí Que el juego A ver Tú ves los personajes Esto O sea Tú ves esto En una revista Y el 9 Tío Gris Rápido Denle un 9 ¿No? Denle un 9 Ahí Antes de que Denle un 9 Porque Madre mía ¿No? Pero bueno O sea Cuidado Cuidado porque Luego había que O sea Tuve ya los comentarios Y tal Pero luego el juego Había que Luego el juego Había que jugarlo ¿No? Y lo mismo era Como dice Neotech Cuando entraba el bajón Decía Hostia que guapo el juego No sé qué Yo ya les digo La Game & Watch Me acuerdo perfectamente Es una Game & Watch morada No la conservo Tenía tres botones Uno para arriba Uno para abajo Y otro para Activar una raqueta Y te tiraban pelotas Tú estabas como subiendo Un árbol Ibas para arriba Y para abajo Devolviendo las pelotas Que te tiraban Pues yo Oye mira Con esa tontería De Game & Watch Yo me lo pasé pipa Yo me lo pasé pipa Pues vamos a ir buscando Información del siguiente Y el siguiente Ya les digo Que para mí Para mí Personaje Que por cierto También me También me gustó bastante También me gustó bastante Y también tiene una película Y también Es de origen patrio Hombre Tenemos una Raid ahí Tremenda Terrible Apocalíptica Pero bueno Dreamer Tid Que nos ha cambiado el horario Si tú estás cuando yo estoy Buenas noches Para Dreamer Tid Ya saben Tremenda Creadora de contenido Que no se casa con nadie Grande Dreamer Tid ahí Con sus aventuras gráficas Ahí sí señor Tanto modernas Como antiguas Sabe muchísimo De este tipo de juegos Y de otros tantos Ha estado aquí en el canal Con nosotros Así que ya le están dando Tremendo Fue Y suscripción Si se tercia A la buena Dreamer Tid Que seguramente Habrá terminado Ahora mismo Porque ha jugado Cooperativo La misión del Monkey Island Que ha sacado En el Sea of Thieves Ah Tremendo Que bueno Ah pues genial Tía De puta madre Si señor Pues nada Pues estaremos atentos Si es una serie A que la eches otro día Pues allí estaremos Muchas gracias A 17desorden Que seguramente es fiel Al canal de Dreamer Tid Os doy la bienvenida Aquí hacemos retros Muy retros Ya lo estáis viendo Hoy no pongo la cámara Porque tengo mucha calor Hace mucha calor Y no estoy yo Para poner la cámara Y nos estamos dedicando hoy A dar un repaso A juegos para ZX Spectrum Que estén basados Mayoritariamente En cómics Y de paso Le hacemos Tremendo homenaje A este señor A Francisco Ibañez Que a lo mejor Los más jóvenes no Pero los más viejunos Le tenemos realmente De devoción No ponganla acá Un Dreamer Que está la cocha muy mal Grande, grande Bueno pues Les decía Que el siguiente juego Que vamos a ir ahora Yo lo último Que me esperaba Pese a que aquí Entiendo que Que hizo gran trabajo La gente de Batman Group Rino Soft Obviamente Super López Super López Que es un personaje Es como una especie De héroe Un antihéroe Un héroe venido a menos Un Kikash De la vida ¿Sería Super López Un Kikash En la actualidad? Interesante ¿No? Podría ser Un Kikash De los de ahora ¿No? Podría 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 serlo Neo Quién sabe Pero bueno Yo creo que sí Que podía ser Un Kikash De la época Pero nos trajeron Tremenda aventura Sinversacional Aquí Rino Nos trajo Tremenda aventura Sinversacional Para un héroe Que Oye Si tienes capa Y puedes volar Tío ¿Qué quieres que te diga? Haz algo Tío No me No me jodas Por decirlo así Con tu cariño Que le tengo a Rino Y a todo Batman Group ¿El juego está bien? Sí Pero te tiene que gustar La aventura Sinversacional Y el personaje Por supuesto Te tiene que gustar El personaje Y te tiene que gustar La aventura Sinversacional ¿Que se podría haber Hecho otra cosa Más de acción Y tal? Pues claro Y de hecho Yo creo que Como comentaba No sé si era Andablus El que decía Que ni con un palo No sé si igual Aparte de que ya salió En un estadio Ya bastante avanzado De los 8 bits No sé si aparte de eso También hay que tener en cuenta El hecho de que Al ser una aventura Sinversacional Tío Ya Yo sé que a muchos de ustedes Les puede tirar para atrás Les puede tirar para atrás Que esto es una aventura Sinversacional Incluso que Super Lope No sea Batman ¿Vale? Lo puedo entender Pero el juego Las cosas como son El juego está Dentro de lo que es el género Muy bien traído Son unos puzzles Bastante sencillos Y el juego Al contrario que otros Es bastante lógico Si conoces La idiosincrasia ¿Verdad? Mesías Del personaje Es bastante asequible Para terminar Es bastante asequible De hecho Al igual que otros juegos De la época Tenía dos partes Esta sería la primera Y esta sería La segunda Que lo vamos a quitar Que lo he duplicado Vamos a ver la segunda parte Y así Ustedes igual Hasta apuntan El código El código Comenta Neo Que Ni el juego Ni la peli Y la peli Es infumable Bueno Yo sé que esto Que voy a decir ahora Es muy impopular Pero El Juange Ya saben que va Sin máscara Yo Procuro Consumir La menor Cantidad De cine español Pero no de ahora De siempre Procuro Y esto es aplicable Para mí Para las series Quitando la casa de papel Poco más Paso del cine español Es que paso Lo siento Es así Bueno no lo siento No Por culo Yo es que paso De ver ningún 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 No 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 Es que no me da la gana Pero no es nuevo Paso del cine español Y ojo Me he comido Con mi madre La niña de tus ojos De alguna de Almodóvar Y tal Del año de la polca Bah Pero es que paso Del cine Y bueno Y el cine actual español Da pena Da pena Yo creo que deben De tomar cartas En el asunto Y dejar de pedir perras Para hacer películas Que luego no va a venir Luke Perry Pero se dejen de rollo Que hagan buen cine Que ya no se hace Buen cine en España Desde hace tiempo Bueno A mí españolas Solo me gustan Pasares Y este soy ozoro O sea que hay que Remontarse Como dice el choche Y hay que remontarse Al cine Del destape Básicamente Cine de barrio Bueno Pero bueno Pero bueno Hasta Cine de barrio Cine de barrio El que ponemos Los sábados gigantes Bueno Insisto Super López Que a mí el cómic Me gustó Yo la película No la he visto Y me niego Me niego A ver el Super López Solo faltaba Y tal Oye De cine actual Bueno De cine actual Por decirlo así Algunas de Torrente Te hemos visto Aunque sea Para la risa Si es así Pero la ha visto Para la risa Y ha visto una o dos Ya cuando dice ¿Por cuánto va Torrente? Por las cinco O por las seis Entonces ella dice Que la vea Perry Mason Que es lo mismo Con gente distinta Al este del oeste Con Fernando Esteso Es genial Otra que vamos a apuntar Ahí Fugazi Para un sábado gigante Cine actual Y series actuales Quitando Insisto La casa de papel Que me sorprendió Gratamente Paso Una pena Insisto Que este Super López Sea una aventura Sinversacional Y una pena También Hablando de otros Superhéroes Super, super, super Lo que sería Superman Super, super, man Super, super, man A ver Cuando estás En un juego A ver Superman Tío No me joda Que ya Que ya tenemos Un Space Harrier Tío Para que tú Me traigas ahora Esto, tío O sea Que es que ya tenía Y es que este es más lento Todavía Este es más lento Que Space Harrier No me jodas, tío O sea ¿De qué estamos hablando aquí? Lo he dicho antes Freaky Nauta No voy a sacar Mod No voy a sacar Lorna No voy a sacar La trilogía de Dandare Me estoy centrando Obviamente Además Lo he dicho al principio Que ha llegado tarde En lo que para mí Para mí Para mí Serían No imprescindibles Pero sí Comics Que yo recuerdo De mi infancia Y yo Dandare Pues no lo recuerdo De mi infancia Lo siento Lo lamento No No he visto Un Dandare En mi vida Para los de Future Superman, tío ¿Qué le ha pasado a Superman, tío? ¿Por qué le hacen cosas ahora En las películas? ¿Por qué lo matan, tío? ¿Por qué? No sé, tío ¿Creéis vosotros? Yo creo que Yo creo que todo lo malo Que Todo lo malo O no O todo lo que dejó De tener bueno Superman Se fue con En paz descanse Con 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 su Con su Con su Con su autor De las películas, tío Es que lo tengo claro, eh O sea Cuando Cuando murió Superman, tío Lo que era el actor Yo creo que también Se No sé Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Sí Pero Superman es del año También Junio de 1938 Cuidado, eh Es que Estamos hablando de De junio de De 1938 Según la La wiki La wiki page, eh O sea Y tiene una historia Alucinante Pero Pero Se fue Cristofe Cristofe Y yo creo que La Que ya lo que era La La película dejó de De tener O sea El personaje como que dejó de tener Interés, tío Eh Y bueno Y la verdad es que Superman A ver Para mí Superman no ha tenido No sé, tío No ha tenido Juegos Eh Que tú digas Va, tío Eh Los parte El hombre da cero De que te borra el cero Eh Y te borra el cero No sé, tío Creo que no ha tenido Superman Eh Apariciones estelar Apariciones estelar En videojuegos Mira Eh Muy de acuerdo con Bueno Darlau Que no lo he saludado Buenas noches Me comentaba antes Que acá en Argentina Pasaban Las de Marisol y Joselito O sea que Eh Te da cuenta Tanofugazi El cine del destape Cruzando fronteras Llegando a A los más cancheros Eh Eh Era un personaje Bastante plano En estos años Lo han querido dar Más profundidad Te lo puedo comprar Sí Te lo puedo Te lo puedo comprar Y comentaba Choache eso, ¿no? De que hasta la arcade Era nefasto Bueno Tiene una Tiene una outro Por decirlo así O una Una secuencia De fin Eh Que era la siguiente Que era la siguiente lo mejor del juego tal vez tal vez era lo mejor del juego pero bueno un desastre de Resperu ni tan mal bueno pues vamos a continuar les decía que vamos a continuar y vamos a quitar esto porque es una pena es una pena que insisto tampoco ha tenido grandes apariciones Superman dentro de lo que sería el mundo de los videojuegos bueno comentaba o hablaba antes Resperu ahí de Tintín y sus polémicas sacando palomitas que llega Tintín que mira preguntaba por ahí el bueno de Freaking Out por la saga de Dandare y para mí Tintín tiene una estética muy similar a los juegos de a los juegos de Dandare juego por cierto que este Tintín que es Joey no sé Batman Grus lo mejor para mí tampoco es Tintín un cómic que me no sé que me haga yo prefiero a ver de todos los cómics que hemos visto si quitamos Ibañez me quedaría obviamente con me quedaría obviamente con Asterix y Obelix a nivel de cómic a nivel de cómic que es lo que hemos venido aquí a hablar hoy desconozco y no sé si alguien en el chat me podría ayudar o me podría ilustrar en esto desconozco hasta qué punto la idiosincrasia española Española España capítulo 1 latino que tiene Mortel y Filemón y los personajes de Ibañez pueda tener Tintín relacionado con con su país con los con los franchutes y tal no lo sé hasta qué punto puede tener relación hasta qué punto sus aventuras están relacionadas con lo que sería su su país que por cierto también sería interesante ver esto no lo sé pero bueno capaz que capaz que sí capaz que que tenemos que tenemos algo que que pueda que pueda ver por ahí ¿no? ¿qué dice para el olimpista? Tintín Tintín me acuerdo de los dibujos del submarino en forma de tiburón Frikenauta es belga bueno yo belga o francés para mí es lo mismo si está por ahí retrovuelo que me regañe o Chema un icono aún más grande que aquí Mortadelo o sea que la en Bélgica Tintín es como un héroe nacional es lo que me está diciendo es lo que pregunto muchísimo más grande incluso comenta comenta por ahí Frikenauta yo no saber no saber así que para eso vienen ustedes para que me ilustren a mí totalmente de hecho me comenta Frikenauta de que es un héroe un héroe nacional ¿no? supongo que bueno pues que dentro de estas dentro de sus cómics pues esa especie de héroe nacional junto a Milú y tal pues deben de ser bastante supongo que este juego allí lo petaría ¿no? Tintín mira mira Paquito muy buenas gracias también por el apunte Tintín en Bélgica y Lo Castelli en Francia o sea que hay un trasfondo ¿no? lo que no sé de Despergo es porque apuntaba antes con esas primeras o no aventuras porque él hablaba de las primeras aventuras que tenía así un poquito de controversia que tenía así un poquito de sacando palomitas ¿no? no lo sé no lo sé un icono una representación del país apuntala el bueno de Frikenauta la verdad es que yo pese a no conocer insisto ya que ha dado patente y demostrado a pensar no conocer el cómic he de decir que con este juego me lo pasé muy bien y eso que ya salió cuando tenía la amiga ¿no? yo con este juego me lo pasé pero bien 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 que me lo pasé tío luego hay gente que dice que no sé o incluso creo que fue la propia microhobie la que decía Tintín y le puntó mal ¿no? Tintín ha quedado para apagar fuego digo seréis cabrones tío y para qué ha quedado la muerte de Leifilemon para coger gallina ¿sos Simber? es uno Simber madre mía menudo Simber no conozco nada de Tintín perdón no conozco nada de Tintín ¿lo reconoces? pues lo reconoces como yo Mike VK y no pasa nada si lo reconoces como yo no pasa nada eso es lo que hay no lo conocemos y no tenemos por qué conocer todo si no no estaríamos aquí haciendo programas ni charlando entre nosotros un día de verano un día de verano aquí con la calor bueno pues a mí me gustó mucho el juego ya les digo que incluso me llegué a jugar teniendo una amiga me parecía un juego bastante divertido tengan ustedes en cuenta que esta fase que viene ahora a mí me recordaba mucho lo que era la intro de la intro del Blood Money de amiga por ejemplo ¿verdad? esto es muy Blood Money ¿verdad? la nave con los asteroides de frente y tal no sé es bastante divertido y también puedes recorrer un poquito a la primera fase del Dandare 3 donde vamos cayendo ¿verdad? y tenemos que ir pasando una especie de cuadrados y tal o sea que era un juego que a mí es que Dandare 3 el 3 los dos anteriores no el 3 me gustó muchísimo también me gustó muchísimo el Dandare 3 totalmente bueno pues pocos juegos nos quedan ya que ahora vendría el siguiente y último por decirlo así Desastre de Respergo que les traigo hoy porque sería Zipi Zape no sé tío o sea Zipi Zape y me trae una aventura sinversacional no mira que se podían hacer cosas con estos personajes mira que se podrían hacer cosas la madre que me reparió y me trae una aventura sinversacional y me lo hiciste con el bueno el hobby lo puedo entender pero con el increíble Hulk con Logrenly con Super López y ahora con Zipi Zape con Zipi Zape a ver otra cosa que sería interesantísima tío es lo que tiene Mike VK no saber otra cosa interesantísima a ver si le puedo preguntar a Speedy o alguien esto cuando salen estos juegos Capitán Trueno Mortadelo Zipi Zape hay una compra de derechos por parte de las empresas desarrolladoras de videojuegos para hacer esto contactan con el tipo que que los dibuja que los crea porque sería muy interesante eso yo creo que eso sería muy interesante ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto? claro dice Freakinauta que sí bueno pues yo te voy a decir una cosa yo no sé hasta qué punto yo no sé hasta qué punto un señor que a ver Mortadelo y Firmón se lo han puesto fácil pero yo no sé hasta qué punto Escobar estaría más o menos de acuerdo en que su personaje incluso sin saber nada de videojuegos de ordenador fuera ¿sabes? fue una aventura sinversacional ah que sale en el libro de Peña y Speedy por eso por eso el primero que he citado ha sido Speedy por lo mismo un saludo Speedy pero claro tú ves esto y dices tú hostia tío bueno la película si hay película yo Neotec me niego a verla me niego a verla bueno y Zipi Zape que en cierto modo los cómics representaban bastante bien lo que sería lo que había en la época con los niños el colegio o sea Zipi Zape serían muy sinvers o sea serían muy sinvers sinvers el Zipi Zape Rubio es hijo de un compañero de trabajo dice por 8H el túnel del tiempo de Zipi Zape me lo leí muchas veces bueno veo que hoy se están también como decía alguien por ahí sacando del baúl de los recuerdos no solo los propios recuerdos sino también incluso los títulos de los cómics que ustedes están haciendo hay alusiones en el chat lo cual me encanta ah de las películas ok ok vale vale yo la película es que ya les digo que yo hoy duras declaraciones me niego a ver me niego a ver cine español es algo que lamentándolo mucho me niego bueno pues con Zipi Zape no es que vayamos a cerrar porque ahora como diría el Arnau viene el bonus track y el bonus track atiende porque ya con yo creo que también se le ha hecho bastante bastante justicia tengo dos bonus tracks para ustedes hoy el primero que vamos a ver alude también a Mortadeli Filemon y se llama Mortadeli Filemon en el faro y es una producción de Locosoft del año 1991 Locosoft creo que Arnau le dedicó tremendo especial a Locosoft y si no lo ha hecho lo hago yo porque se lo merece si Locosoft se merece tremendo especial Locosoft no lo que sería lo mismo de Luis que más adelante fueron Montwins ¿verdad? esto básicamente es un ¿cómo decirlo? un homenaje ¿no? fijaros que hasta el juego hasta da problemas esto básicamente es un un homenaje a lo que serían los cómics de Mortadeli Filemon son varias fases en esta tenemos que esquivar las estrellas luego luego aparecen tiburones en fin y tu misión es pasar varias pantallas está hecho con un pequeño una pequeña rutina de código máquina la mayoría está hecho en basic ahora incluso pueden podemos ver el listado ¿de acuerdo? con las teclas simplemente fijaros que hay que esquivar simplemente las estrellas y fijaros cómo van los puntos o sea los Mohan Twins ya de chiquititos ya de chiquititos no solo haciendo cosas sino también trolleando un poquito al personal fijaros que tenían que caer bueno ustedes no lo saben pero tenían que caer 50 estrellas para pasar a la siguiente y la verdad es que bueno pues que son 3 o 4 pantallicas no es más aparte quitando la rutina en código máquina si por ejemplo nosotros ahora salimos de aquí y bugueamos el programa tal que así si le damos al listado si le damos al listado sería la K van a ver que son líneas que llaman a una rutina en código máquina que tiene ahí su print si tiene ahí su lo que tienes que hacer con la tecla 6 y con la tecla 7 ustedes pues van yendo para adelante y van para atrás o sea que como ven ustedes pues es un programa muy sencillo que Locosoft que insisto que Locosoft tiene bastante 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 software y muchos de ellos y muchos de ellos muchos software es bastante potable bastante potable perdón no sé si Arnau le habrá hecho tremendo especial pero yo se lo pienso hacer se lo pienso hacer porque son y fijaros que aquí decía misión en esta primera carga maneja el bote de mortadelo y evita que las estrellas que caen o los tiburones te alcancen era un juego en basic algo bastante bastante sencillito y ya les digo que si ustedes atienden a lo que sería Locosoft tiene una página del año de la polca que rezaba así se la voy a poner o como estamos en el bonus track se la voy a poner para que ustedes lo vean sería básicamente sería esto fijaros aquí lo que pone tetas, culos y retroinformática Locosoft y aquí te viene la producción del 90 Mortadelo Filemón los Ghost Ambusters que no Buster sino los Ghost Ambusters el 1 y el 2 las Tortugas Ninja aquí se ven señoras Res Perú aquí cuidado porque podemos ver unos pechos ahí tenemos a Kobe en 1992 o sea si alguien se cree que los Montuin se han caído en un guindo no ya venían haciendo cosas del año 4 Fantomas en la Luna Fantomas V2 y ya luego en breve empezaremos a ver personajes tetudos y culeros ahí tenemos Tundra que no Undra cuidado que son muy osados ahí tenemos también unos pechos del Simazun 2 ahí tenemos también Locosoft con cuidado que se ponen unos pechos ahí cuidado que se ve aquí un trasero pues culo teta y ya lo pone ahí retroinformática luego les dejo esta página por si quieren indagar un poquito en lo que eran los inicios de aquí de menudo Simber pero el bonus track no podría no podía terminar si no hablamos de un juego que salió recientemente no pero no tiene mucho tiempo este rompetecho para mí yo creo que yo creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que algunas cosas o sea yo muchas veces le digo a la Antonia he tenido un síndrome rompetechos y un síndrome rompetechos es que leo algo y pone otra cosa ¿sabes? pone otra cosa y entonces eso viene dado porque ya no tenemos la gafa o sea tenemos que comprarnos la gafa del cerca y yo me tiro bueno yo me tiro al suelo de la risa con algunas reacciones o con o con algunas cosas de de los comis de rompetechos yo me tiro al suelo tío pero de la risa totalmente tío o sea una pecha de rey que me daba yo con esto tremendo juego de Iván Basic en Basic por cierto de rompetechos que no deja de ser no sé en qué año salió exactamente este juego si 2017 16 no lo sé vamos a vamos a buscarlo o alguien ahora me lo apuntará ahí en el chat pero bueno para completar para completar la ficha vamos a ver exactamente en qué año sale esto a ver 2016 gracias Bob MCK o sea 2016 por Iván Basic que no deja de ser y esto esto a mí a ver esto a mí realmente es lo que me encanta esto es lo que me encanta de todo esto que no hace falta que palme un señor para que la gente le haga cosas así que fuerte el aplauso para Iván Basic que realizó tremendo homenaje al bueno de rompetechos y tremendo homenaje también el que le ha dado el loco soft a Ibañez en el 91 lo tienen en castellano obviamente también en inglés aquí están viendo el bofetómetro es decir ustedes después tendrán que tener cuidado de que no le abofeteen el cerebro en exceso pero es que yo de verdad tío yo es que hay cosas tío que a mí me no es que me hayan pasado en la vida real al nivel me van a dar una hostia ¿sabes? pero yo he tenido síndrome rompetecho de leer una cosa donde ponía otra de decir hostia tío tengo síndrome rompetecho no veo bien tengo que ponerme una gafa en el cerca ¿sabes? madre mía tremendo rompetecho le pegó un tiro a Aznar pero no me digas esas cosas hombre porque no estamos aquí ya sabes aquí que la política aquí no tiene cabida gracias a Dios porque para eso hay otros canales no me metan en camisa de once varas yo leo vuestros comentarios no censuro pero no ya saben que yo paso de ese tipo de historias bueno pues ya les digo un juego muy sencillito este rompetechos muy sencillito sale en un tebeo sí pero bueno en un tebeo pues cualquier cosa ¿recuerdas Jack the Nipper? a ver tiene un aire Jack the Nipper lo que pasa es que Jack the Nipper el 2 sí que era 2D y Jack the Nipper 1 que es el que a mí me gusta es el que te puedes mover en el plano a ver no es un 2D y medio pero sí que es verdad que en las habitaciones y en la calle puedes jugar un poquito con el arriba y abajo ¿vale? Fugazi que es lo que para mí sería la principal diferencia entre ambos y que en el Jack the Nipper pues sí que es verdad que tienes que combinar objetos y tal pero al final sí que es verdad que este tipo de juegos donde tienes que ir y venir a los sitios hacer cosas y tal al final te remonta literalmente casi 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 hasta el pijama-rama para mí acabo de ver esa viñeta ya están hablando de no es un comentario político no, no si es que yo simplemente nombrar a políticos ya a mí me da mal rollo Frikenauta fíjate tú cuál es el nivel para mí para mí de canal Family Friendly o sea es que no quiero nombrar ni a unos ni a otros ni de un lado ni de otro es que ni de ahora ni de antes es que paso de hablar aquí de esos temas es que paso pero paso muy fuerte paso muy fuerte de hablar de ninguno ni de antes ni de ahora ni que me caiga bien ni que me caiga mal no en este canal no para eso Don Faco hay otros canales que sí bueno pues este ha sido mi pequeño homenaje no solo a Ibañez sino a otros a otros personajes de cómic que tuvieron presencia en ZX Spectrum y que desde mi punto de vista pues oye pues sé que me he dejado muchos pero insisto freaking out en que para mí hoy quería traer la mayor cantidad de cómics franquicias personajes y o cosas que yo hubiera leído me sonarán de la época yo de andar en la época ni con un palo podía haber traído Flash Gordon o podía haber traído 20.000 historias pero no ¿por qué? pues porque después vamos a tener la serie animada que han aportado ustedes un montón en la pestaña de Discord ya saben que yo se lo agradezco enormemente vamos a tener esa serie animada que yo creo también que va a estar muy bien y que la quiero hacer también multisistema hoy me centrará en Spectrum porque me era más cómodo y recuerden que mañana mañana 21 horas también tempranito va a estar con nosotros Cristian The Game Back uno de los mejores canales español-españa en esto del retro llevan aquí toda la vida hacen unos documentales que son la hostia o sea el que no haya visto un vídeo The Game Back ya está ya está tardando y mañana nos acompañará un ratito para charlar The Game Back para andar de su andadura en Twitch a Lonning the Dal como diría el bueno de Hopeless y para hablar un poquito de sus cositas así que aún hay mucho que hacer dice Freaknota sí pero yo he traído lo que es para mí e insisto one more time para mí aquellos cómics o aquellos juegos de cómics que me evoquen algún tipo de recuerdo obviamente si hubiera querido hacer obviamente este también es un especial de la del partner porque se acaba de ir Francisco Ibañez tienen que entenderlo tenía que hacerlo pero tampoco iba a traer aquí insisto los pitufos tampoco he traído no porque hay un montón de cómics que se me quedan fuera en Spectrum pero un montón pero un montón así que nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Dreamer por esa raid que nos ha hecho justo al terminar su aventura de Monkey Island y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado hoy aquí recuerden que nos vemos mañana y pasado el sábado no va a ser muy gigante pero habrá sábado gigante ya tengo apuntado por ahí la película que me ha sugerido Fugazi y la de las 12 pruebas de Astérix que yo creo que sería lo suyo ver las 12 pruebas de Astérix estaría bien resumiendo hacer una aventura sinversacional de Hulk que es un despropósito sí como de los Gremlin como de Super López como de Zipi Zape y otros tantos así que venga cerrando el chiringuito que es Gerundio con a ver quién tengo por aquí pues VIP y resto ya lo saben que no menos más importante porque de moderador no ha venido nadie no ha venido Carlos Peregrín no ha venido Arnau no ha venido el agregado no ha venido Benavai no ha venido ninguno yo sé que las vacaciones hacen estragos y bien que hacen ustedes pero sí VIP y resto ya lo saben que no menos más importantes Donat37 Bob MCK El Choache Friginauta Gabón Fugazi Gato Bueno Gato Mala Gato Gamer Juan de Artista del Canal 3050 Mikelamp VK Neo Respero y su Muñeco Aela 47 Alcón de Alicedra Andablus Atem Valsbit Chafado Chuforulo Dandarius Darlao Donfaco Detenso Guayomini Halpargata que grande este sí señor sobre todo Halparverano Harlock El Mesías Grandais sí señor yo sé que al Mesías le gustan estos juegos como a mí ya te cité antes pero a la sinverada y hay que respetarlo y hay que quererlo Holovirus Halordam J.Caspello Juanjo García Juan Mascar Electro Lacto Ledbaser Macarra Más que el Ninja de Twitch Mojipi Mr.JC Napoleón Bonaparte Ray Westin Rolling Pitcher Rugru Rizocaki Tío Gris Típica el 666 Brady Bunecki Y Zappa 76 Así que como digo siempre amigos pasadlo bien jugad mucho y saludos adiós Hey baby Good night everybody chau Cerro chau